En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. En este domingo la Iglesia celebra la solemnidad de la Santísima Trinidad. Escuchemos el Evangelio según San Juan. Palabra del Señor. La fiesta y solemnidad de la Santísima Trinidad nos lleva a contemplar, por decirlo de alguna manera, si es que alcanzamos a tener algo de cierto en esta afirmación. Bueno, si hay mucho de cierto, de verdad, pero no es absoluto. Estamos contemplando el ser de Dios. Y digo que no es completo, ¿por qué? Porque nuestra inteligencia limitada no alcanza a ver completamente la realidad de Dios. Pero Jesús vino a revelarnos, a revelarlo, es decir, a correr el velo para que veamos cómo es Dios. ¿Y cómo nos lo muestra? Pues diciéndonos que el Padre lo envió a Él, que es el Verbo, que el Espíritu ha consagrado a su Hijo, a Jesús, que Él está consagrado por el Espíritu. Y nosotros entendemos que el Padre ama al Hijo porque Jesús mismo lo dice. Y este amor es el Espíritu Santo, que fue enviado también a la Iglesia para santificarnos, para santificar el mundo, para hacer una nueva creación. Y este misterio de la Santísima Trinidad nos lleva, pues, también a contemplar a Dios, pero a saber dirigirnos a Él. Como saben, en la liturgia de la Iglesia tenemos oraciones dirigidas al Padre, Dios Padre misericordioso, que por su Hijo. Tenemos oraciones hechas al Hijo, Señor nuestro Jesucristo, que esto. Entonces, sabemos distinguir, ven Espíritu Santo, llénanos. Sin embargo, nos estamos dirigiendo al mismo Dios, tres personas en un mismo Dios. Como cuando unes tres velas y que juntas hacen una misma llama y llega el momento en que no son tres llamas, sino una sola. Y como esto pudiera haber otras explicaciones. Lo importante es que esto nos lo muestra Jesús. Y a la Santísima Trinidad le damos, como decimos en el credo, una sola adoración y gloria. Lo glorificamos. ¿Y cómo glorificamos a Dios? No sólo con nuestra oración, con nuestra reverencia, con nuestra piedad, sino con nuestros actos. Nuestros actos de amor glorifican al Padre. Y junto con toda la creación que alaba al Padre por el Hijo en el Espíritu Santo. Esta es la Santísima Trinidad. Nuestro Dios al que alabamos. Nuestro Dios que nos hace participar de este misterio de amor. Al final de los tiempos, la salvación en esto consiste en ser uno en Dios. Dejarnos envolver completamente por ese inmenso amor de Dios como una gota que se pierde en el mar. Eso es lo que queremos experimentar nosotros. Perdernos en el amor misericordioso de Dios. Que demos la gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo con todo nuestro ser. Que en este día, contemplando al Padre misericordioso, al Hijo redentor, al Espíritu Santo santificador. Nos unamos, como este misterio de unidad que es la Santísima Trinidad. Busquemos la unidad de nuestra familia, la unidad de nuestra iglesia. Y así en unidad, demos la gloria y la alabanza al único Dios. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén.